Este es un proyecto, una moción que presentamos tiempo atrás, varios parlamentarios, entre ellos el diputado Brown, el diputado Jiménez, el diputado Zbun que andaba por ahí, la diputada Rubilar, el diputado Vilches, que ya no está, en que para poner las cosas en su lugar y evitar los señales de prensa un tanto equívocas, lo que hace es aumentar en los días de vacaciones. Ese es el sentido del proyecto. Nosotros estamos aumentando a aquellos trabajadores que tienen 15 días a 20, los que tienen 20 a 25 y los que tienen 25 a 30. Eso es el proyecto. Pero como una manera de compensar estos mayores días de vacaciones, optamos por hacer un esfuerzo para eliminar cuatro feriados del calendario que nos permiten compensar esa pérdida con el aumento de días de vacaciones. Como usted ve, estamos aumentando de cuatro a cinco en cada tramo.